a la cima. Bueno, aquí estamos haciendo... llegando a la cima. Aquí, en Planeta Calleja, aquí en Castilla y León, mi tierra. Muy bien, Juanín. Ahora, a sacar el vino. ¿Veis? Ahora tenemos que tomar aquí el bocate y el vino. ¿Veis? ¿Vos he llegado? ¿Me das un beso? pfff que tal el cuello tienes que hacer estiramientos vamos a ver No, no, no. No, no, no.